Mi amor, mi amor, mi amor, ¿a dónde estás ahí, mi amor? Mi amor, estoy muy contento. Mi amor, resulta y pasa que yo hace una semana me inscribí a lo del desafío para los aficionados, los desafiólogos y todo eso para competir un día, pasar un día en el desafío. Y adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? Me llamaron, me llamaron y me dijeron que sí, entonces voy a gestar mi malética y me voy. ¿Qué va a quedar a gestar la malética? Porque usted no va a ir. No va a ir. Ningún, ningún. Usted no va a ir porque yo no lo voy a dejar. ¿Usted qué dijo? Navidad. Usted no está viendo que a Natalia le gustan los morentos de usted. Usted no está viendo que usted se parece a Kevin. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que yo lo voy a ir a dejar allá para que la otra lo quite usted también. Ya se bajó un marido. No se va a bajar dos. ¿Usted cree que yo voy a perder la oportunidad de pasar un día en el desafío? No me importa. Ningún, ningún. ¿Usted sabe qué es? Ningún, ningún. No. No va. No va a ir por allá y punto. Pero es que solamente es una noche nomás. Es una noche que voy. Que no va a ir. Y siempre he deseado pasar mucho. No va a ir. No va a ir porque la otra lo quita. No va a ir. Punto. Usted no va a ir a ningún desafío. Pues yo sí voy a ir porque usted no me manda. Yo sí voy a ir al desafío. Y siempre he querido ir al desafío y competir. Que no va a ir. Punto. Se acostó a dormir. Muéjale a ver. ¿Qué hijo? A mí no me van a bajar mi marido. Ya le dije. No está viendo. No está viendo el programa. ¿Cómo está? Arranca mi marido. Ese man es más acuerpado que yo. Ah, pero usted no se ha visto así como él. Se parece. Eche para adentro. No va a ir. Y punto. Pero ¿qué hubo? ¿Qué dijo pues? Navidad. Y la barra de pelo.